¿Qué es el presidente regional? En el tiempo de Alvarado tuvimos esto, el reconocimiento del pago del 30% por preparación de clases sin financiamiento. Él en la casa, en la sala de recepción, le creo nos lo dijo, le vamos a pagar el 30%, pero pasaron los años y al final no se hizo realidad. Eso fue en el año 2012. Entonces, ¿qué pasa? También sabemos nosotros que hay más de 1.500 que han ganado ya el juicio en el Poder Judicial, los maestros. Pero sin embargo, eso a la larga va a tener que pagar usted, señor Ingeniero Schuy, porque ya hay un proceso judicial. Y luego quedamos, lo que no hemos hecho es el proceso judicial, quedamos. Entonces, yo sí quisiera que usted sí apoya a los maestros en este sentido, en el pago de la deuda histórica de los maestros. Lo primero que yo tengo que reconocer en su persona, mi estimado Ingeniero, es esa trayectoria, esa experiencia lograda en su periodo anterior. Que es cierto que el magisterio tiene muchos problemas. Esos problemas tenemos que hacer y resolverlos nosotros como maestros y organizarnos. En este momento, claro, yo sé que estamos en pleno movimiento políticos, electorales, pero también no podemos estar pidiéndolos por nosotros mismos. Yo no veo todavía ese objeto del trabajo. Lo primero es la identificación con el partido político. La segunda, la parte organizativa. Primero, si nosotros queremos realmente brindar un apoyo a su gestión, en estos momentos de elecciones, yo creo que debemos trabajar. Segundo, el colegio de profesores, a través de mi persona, quisiera que quede en pleno un compromiso. Que ante todos esos reclamos que se vienen dando, con la experiencia que tengo yo de trabajar en el Magisterio Nacional, podemos brindar nuestro gran aporte para que a esos maestros, no solamente al maestro, sino también a los directivos, porque también se han vulnerado los derechos de los trabajadores administrativos. Yo creo que eso nosotros podemos brindarle gran apoyo a todo el Magisterio Nacional y también de la provincia, y de las nueve provincias, como también de los administrativos, sin costo alguno. Eso sería nuestra gran contribución. Marca la familia. 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 Gracias.